el calmar tu mente requiere de tiempo paciencia constancia y disciplina poco a poco lo irás logrando el ejercicio de hoy es para que observes cómo te relacionas con tus pensamientos a través de cada uno de tus sentidos bienvenido siéntate cómodamente tu espalda debe estar erguida y tus manos sobre tus rodillas o realizando algún mudra posición con las manos para ayudar a tu concentración realiza tu primera respiración suave y profunda inhala por la nariz en tres tiempos lleva el aire hasta tu estómago suavemente y suéltalo por la boca descansas una pausa empiezas a sentirte relajado, relajada tranquilo inspiro armonía, exhalo lo que me molesta inspiro prana, energía absoluta del universo y llevo aire puro hasta el último rincón de mi cuerpo observa tu respiración observa tus pensamientos puedes elegir imaginarlos como nubes o puedes elegir imaginarlos como palomas blancas observalos pasar y déjalos libres no los detengas cómo es tu relación con tus pensamientos a través de tu oído que escuchas de tus pensamientos puedes sentir algún olor de este pensamiento que hoy llega a ti o recordar algún olor cómo es tu relación con tus pensamientos que llegan a ti a través de tu vista que puedes ver ligeramente porque pasan y se van qué sabores sentiste de esos pensamientos que recuerdas haber sentido en tu paladar y con tu tacto que tocaste de estos pensamientos solo déjalos pasar y observa y observa y observa qué sentiste con cada uno de tus sentidos toma otra respiración suave y profunda inspiro armonía exhalo desarmonía me siento en paz tranquilo en completa armonía nada me molesta solo observo mis pensamientos como nubes como palomas que pasan y puedo dejarlos ir y puedo dejarlos ir toma otra respiración suave y profunda inhala el aire hasta tu estómago llena tu cuerpo de oxígeno puro limpio y transparente y suelta por la boca suavemente observa tu respiración observa tus pensamientos y déjalos pasar puedes sentir tu respiración suave y profunda da gracias por el ejercicio de hoy y realiza una nueva respiración suave y profunda a la vez que concentras tu atención en tu cuerpo y empiezas a moverlo suavemente conserva esta armonía por el resto de tu día y continúa si deseas unos minutos más en calma y en paz gracias 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 por ver el video.